y ahora le vamos a poner un poquito de vino blanco a las dos a esto le va a dar a ustedes supieran ese aroma tan delicioso que tenemos acá qué delicia ya le ponemos nuestro vino porque nosotros lo que queríamos era que se nos cocinara todo lo que es el líquido ok y ahora qué vamos a hacer le vamos a poner un poco de crema agria ok a los dos le vamos a poner crema agria pero también le vamos a poner miga de pan para que es la miga de pan la miga de pan nos ayuda a que consuma un poco el líquido porque si no le ponemos la miga de pan lo que pasa es que nuestros estrullos no nos van a quedar bien tostaditos ok le ponemos la miga de pan a nuestros estrullos perfectamente lo revuelvemos con la crema agria y ya nos queda perfecto el relleno para proseguir con la armada de nuestros estrullos bueno miren esto es una tela pastelera básicamente lo que es es una tela fuerte la llaman tela pastelera o pisciclo ok me la ponen acá la humedecen siempre es mejor que la humedecen y ahora empezamos a trabajar con nuestras hojas ok acuérdense que las hojas deben tener las tapaditas para que no se resequen ok entonces aquí ponemos una le ponemos mantequilla esta la cierro le ponemos la mantequilla a nuestras hojitas no se preocupen si la hojita se le quebró ok vamos a hacer más o menos tres vamos a poner tres pero deben ponerla una por una no me me ponen otra que le ponen otra vez la mantequilla muy importante ponemos la otra hoja y otra vez la mantequilla ok y le vamos a poner aquí en este borde que es el que se va a pegar que me quede bien con artica mantequilla y le vamos a poner entonces la tirita del relleno ok más o menos así porque vamos a usar este esta telita porque esta telita nos va a ayudar a trabajar nuestro estúdulo ok o sea que ustedes empiezan darle la vuelta así ahí ya les quedo ok le damos un último toque aquí encima y ya quedó listo para el horno si nosotros quisiéramos por ejemplo si usted quiere hacer esto y hace bastantes los puede congelar meter en el congelador lógicamente que yo pondría esto en una lata de galletas lo deja congelar y apenas lo deje congelar los va a envolver en papel de aluminio y los puede luego abrir el papel de aluminio y hornearlo ok bueno vamos a armar unos cuantos más tal vez vamos a hacer uno de champiñones bueno ahora les voy a mostrar otra forma que ustedes pueden utilizar lo vamos a hacer un poco más pequeñito ok igualmente recuerden siempre deben ustedes poner mantequilla en cada capa y fíjense también que yo no estoy poniendo mantequilla por todas partes porque si no va a quedar demasiado grasoso ok debe estar generoso pero no 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 exagerado ok es aquí le puse sus sus tres capitas pero este lo vamos a hacer como si fuera un estilo de paquetico que le voy a poner su aquí entonces traigo uno para acá traigo otro para acá y lo voy a enrollar como si fuera un paquetico ok le ponemos la mantequillita también por aquí aquí para que nos quede bien pegadito y aquí yo ya tengo hechos otros y este lo ponemos aquí así van a terminar ustedes de hacer todo el resto de los de champiñones quise hacer diferente los de champiñones de los de espinaca para que se vea la forma diferente y ustedes puedan distinguirlo esto lo van a editar esto ya para que ya para mostrar tanto así ok bueno entonces recuerden una cosa esto que estamos haciendo lo pueden hacer ustedes con manzanas con con piña naranja cantidades de frutas y les va a quedar delicioso bueno vamos a irnos a comerciales y enseguida regresamos chau 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 chau